Y esto de combate creo que va a tener 3 o hasta 4 Pokémon O sea, va a ser... Tiene 4 Pokémon, va a ser duro Bakujita, vale, tipo lucha pre-bot de... Vale, va a ser Megasomper Shiny Con Red que tiene Hidroariate Vale, sí, es la... Creo que se llama Acrocroc, la evolución Vale, añadimos Mega... Puto Megasomper Megasomper que, si no recuerdo mal El lock... Bueno, hostia, iba a hacer un spoiler de la hostia para YouTube No voy a decir nada, pero me salió un Megasomper que me jodió Tiene Mega, Audino Esto sí que no lo sabía Vale, eh... Otra Mega What the fuck, nunca me tocaron... Vamos a intentar mantener los levels a la par O sea, vamos a... Están 3 al 24 Voy a... Voy a pelear ahora con los que están al 23 Vale, doble rayo y al pozo Vamos a ver si llego rápido a... Joder, tampoco era por aquí Su puta madre De hecho tengo el puto Taurus y no estoy usando Vale, llegamos a Ciudad Kantai y el cambiador de motes era... Esto era la tienda de ropa... Era aquí Ah, no, pero me gustaba mucho hacer esta mierda No sé por qué Ah... Era este pavo, creo Sí, inspector de motes Vamos a cambiarle Aquí al principio Aprovecho para cambiar el nombre... Para cambiar el mote Y para coger el Pokémon gratis De... El Profesor Oak Así que... Puto, no Turbo Tengo que jugar con Turbo, si no es demasiado lento Así que el siguiente Pokémon totalmente gratuito y para el que no tengo que hacer nada más es... Bueno Gumsos sería en el original Que es un Axiu Esto que mierda es La primera vez que lo veo Vale, eh... Alguien quiere el mote de este Axiu Que creo que es la prueba de... De uno que me salió al principio Haxorus, se llama Voy a mirar esto del Axiu Creo que es la prueba de Haxorus porque Se me hace muy parecido al Haxorus Es un Pokémon tipo Dragón introducido en la quinta generación Había... Axiu, Flaxure, Haxorus Pero evoluciona Al 38 al Flaxure ese A Flaxure, o como se pronuncie Y al 48 a Haxorus Sabía yo que era... O sea, esto lo he medio acertado, lo he medio intuido What the fuck? Wow La potencia patareta se duplica, es ilusoria, ha fallado el último movimiento usado Vale, danza leteo, esto no sé lo que es Danza mística, sube el ataque especial, la defensa especial y la velocidad Haxorus va por físico 50 de físico tiene, de hecho tiene... Bueno, es un poco una putada Porque la naturaleza hace que sea peor en defensa O sea, que va a tanquear muy poco Y tiene poca defensa especial y poca defensa Pero tiene muchísimo ataque O sea, lo puede usar Crystal Cannon por físico Y este danza leteo parece una... Mejora la puta hostia del ataque Pero no me mejora el ataque físico Me mejora el ataque especial y la defensa especial Y la velocidad Aunque no me mejora el ataque puede estar bien Porque me mejora velocidad y defensa especial Pero... Si hubiera mejorado... Hubiera preferido un danza espada o algo así Vale, concha filo 75 físico de agua Puede disminuir defensa Precisión 95 Me viene bien porque Todos los ataques son por físico O sea, que... De puta madre Y Garra Umbria por físico también Suele ser crítico O sea, me ha venido con muy buenos ataques Salvo el danza leteo que podía haber sido mucho mejor Todo con ataques físicos Lo malo es que me ha venido en primera evolución Y que tarda hasta el 38 No voy a tener la segunda Hasta el 48 la tercera Eso va a ser una putada Aún así de ataques está bastante, bastante bien Le quitaré el objeto equipado más adelante Porque lo vamos a enviar a la caja Lo entrenaré Ah, bueno, de hecho nos deja ahora De puta madre Metemos la Safferable en la caja De puta madre que nos den Un objetillo gratis Y todo esto con turbo Vale, ya tenemos la segunda captura del día La primera ha sido un Pidgeotto Que se lo ha llevado Luchu Y esto se lo ha llevado Tyrex Por fin tenemos el Pokémon de Tyrex Vamos a ver lo siguiente A ver, tiene un Safferidol 50 de ataque Y todos los ataques son físicos Lo malo es la naturaleza que le baja la defensa Y el ataque ese que es la polla Pero sería la polla para un ataque que O sea, para un Pokémon que no vaya por físico Que vaya por especial Sería la puta hostia, de hecho Pero bueno, los ataques son muy buenos Todos potencias de 75 de más Y todos por físico Y tiene 50 de físico O sea, para One Shoot Aunque sea muy Crystal Cannon Si consigo ser más rápido que el oponente Sería One Shoot, One Shoot, One Shoot, One Shoot O sea que si consigo llegar a Haxorus Va a ser un Pokémon muy, muy, muy bueno Vamos a correr por aquí Si me toca un movimiento de defensa física Estaría súper roto Sí, porque Tiene la naturaleza mal en defensa física Aunque la tiene buena en ataque físico Estaría súper rotísimo Pero bueno, tampoco me voy a quejar Porque No necesito defensa Si One Shoot Te da todo el puto mundo con él O sea que Vamos a estar muy atentos a este Haxorus Bueno, a este Haxorus Si llega a este Axiou de momento Porque puede ser un Pokémon de la hostia Aparte Primer dragón que me toca Ya iba siendo hora Porque en mis otros bloques A estas alturas yo tenía En uno de ellos tenía un Salamans Y en el otro tenía Altaria y Flygon Esa vez es el primer dragón que tengo Se lo lleva el bueno de Tyrex Vale, por aquí sé que me estoy dejando objetos Como el... De hecho, este Miltak nos daba Leche fresca, creo Leche Mumu Vale, y sé que... What? Eso no lo sabía Eh... Sé que se puede ir de alguna forma Aquí detrás si había una MT o algo así Pero no recuerdo exactamente cómo Así que vamos a sudar, polla Aquí en el Rancho Hanna Podemos capturar al siguiente Pokémon Pero antes Vamos a tener Algunos combates contra el entrenador Y en este bloque Hemos puesto la norma Me la... Voy a quitar esto del... Del Haxorus He puesto la norma De que voy a hacer todos los combates Contra el entrenador A no ser que esté en peligro de muerte Porque si no, luego fuera de camas Tengo que hacer mucha mierda Y paso Prefiero hacerlo todo Para que también salgan todos los legendarios y demás Así que vamos a empezar a abrir Serio Que estaba subiendo a los que están al 23 Pero vamos a abrir con Masquerain Como siempre Kundalf Que es mi apertura Y de mis mejores Pokémon Casi 100% Vale Ese no era entrenador Yo creía que sí Pero esa sí que es entrenadora Vamos a meter Turbo Hasta que empiece Vale Tiene uno Ahora se ha transformado en una del... Del este Eder Tengo que cambiar lo de los entrenadores Su puta madre Me despista un montón Y saca... Joder Vale Vamos a ser un contador de legendarios Saca Moltres Y yo he abierto horriblemente mal con Kundal Porque es tipo bicho volador Vamos a... Me gana Moltres Por su tipo volador Y por su tipo fuego Como tenga algún ataque de PQ por estado Me lo guansotea Lo bueno es que le saco nueve niveles Pero bueno No nos podemos pasar del 28 tampoco Lo bueno de abrir con más Kling Es que ya está intimidado de primeras Pero bueno Vamos a cambiar a Luna Va a ser lo mejor Es bastante tanky Por si me hace algún ataque físico y demás Y aparte es tipo agua La ventaja de tipo la tengo Y tengo el hidroariete Oye, tengo la nariz tapurada ya Protección De puta madre Turno gratis Vale Vamos a hacer hidroariete Espero que nos haga doble protección Y le salga ácido Y yo soy Ada Hijo de puta Me ha hecho toda la Predic Bueno, no me ha hecho toda la Predic Porque hizo protección Pero que hijo de puta Menos mal que aún así soy muy tanky Y no me quita Hijo de su puta madre Debería Bueno, no me quita mucho Así que Voy a sudar polla Pero Garra rápida Puta madre Resaura todo En serio Que cabronazo Debería La garra rápida Debería ser más rápida Que los objetos Hubiera estado de puta madre Eso Vale Y esta vez lo mata No sé por qué Si antes lo ha dejado un toque Pero bueno Que le follen Moltres puto derrotado Por esto quería hacer todos los combates Y por eso no quiero hacerlos también Porque me están todos los putos legendarios Siempre Lunar 24 Kundal No sube a nivel Y vamos a ver si Está el contador 12 legendarios Llevamos ya Puto Moltres Este es el Moltres Que yo abandoné Del rancho Hana Que volvió a aparecer En el Versus Rock En forma de Spearow Que randomizado Se convirtió en un Moltres Y me mató al Belsprout Y ahora se ha convertido El Recordad El Moltres Que abandoné en el huevo Y ahora se ha convertido Ahora lo ha adoptado La vieja esta Y lo ha usado contra mi La hija de puta Vamos al siguiente What Bueno Tenemos que hacer la mierda Del rancho Mumu Hay aquí un montón de De objetos ocultos Y demás Nos van a dar La montura Stopland Y había como tres objetillos Y demás Tenemos que hacer una movida Con el Tauros Ese que No sé que mierda Voy a dejarme los objetos Voy a dejármelo del Tauros Porque es un puto coñazo Esto lo haré Si lo hago fuera de cámara Que no creo que lo hagan Ni fuera de cámara Lo grabaré y demás Creo que los objetos Estaban uno por aquí Más o menos Sé más o menos Donde estaban los objetos Yo voy a pulsarla muy fuerte Porque no quería hacerlo Pero al final estoy haciéndolo Ahí leche Mumu Pues ya está Un objeto Que le follen a esto Porque no voy a hacer más Sudando pues ya Vale Y aquí podemos capturar El primero del rancho Hana Rancho Hana Y el primero Después de la puta Rotombola de mierda Va a ser Que no hay Rotombola Vamos a poner el primero De hecho A Barry Por la hipnosis Porque no creo que pueda pegarle El primer Pokémon del rancho Hana Va a ser Sin turbo Del Fox Esto creo que era un inicial Fuego Me salió en En capítulos anteriores Era fuego psíquico O algo así Y creo que era inicial De cuarta o de quinta Y es totalmente evolucionado Creo que está muy bien Este puto Pokémon Es la primera vez que lo tengo Así que no sé muy bien Si va por especial Por físico O que fortalezas tiene Pero sé Casi 100% Que es tipo fuego Y creo que de segunda Es psíquico Inicial séptima generación No séptima imposible Sí de séptima son Poplio, Litten Y... Ah bueno Pero de séptima hay otro juego El Pokémon XE ¿No? Ahora bien Vamos a hacerle hipnosis De primeras Y luego le puedo tirar Bomba Germen Y creo que no lo mato Así Voy a tirarle Es que Esta será la evolución Y no creo que lo vaya a capturar Ni a un dormido Pero es que me da miedo Pegarles Sancándole nueve niveles Para que se me mueran Así que le voy a tirar Una ball A ver si cuela Y si no cuela Intentaré la Bomba Germen Pero a este no quiero matarlo Porque aquí lava No voy a tener A Tip Lotion hasta el 36 Este en cambio Ya me viene Jodidamente evolucionado A tope Voy a tirarle Voy a mejorar mi ball Voy a tirarle una Una super ball Que tengo 19 A ver si cuela Brawlett Sí, eso es Vamos, tiene que entrar Nada, le voy a tener que pegar No entra ni una Se ha despertado Rueda a fuego Encima ataque por stab Rueda a fuego Que tenía potencia 60 Y me quema Potencia 60 Si no recuerdo mal Tiene un ataque Que pega por stab Esto va a estar de puta madre Vale, no lo mates 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 No debería meterlo Ni de lejos Vale, voy a meter turbo Esfuerzo Esto era Vale, voy a meterle Una hipnosis Lo malo es que La quemadura Me va a joder bastante Voy a meter un buen Bajerman Todo lo que pueda Estoy arrancando ya Demasiado Barri Voy a meterle Una poción Por si acaso Se despierta Y luego hipnosis Vale, poción Hemos capturado ya Un Pidgeotto La pruebo del Huxo No sé si es El Axio Que ya no recuerdo Como se llama Y no sé que ataque Me ha hecho Por el puto turbo Pero Creo que voy a mantener A Barri Un hipnosis más Y voy a cambiar Más que está Confundido What the fuck No, voy a cambiar Voy a cambiar Directo Voy a cambiar A Bullpix Voy a intentar Atrapar el cine No sé Porque con Quemado Y además Confundido No me la juego Esfuerzo Esto quita Creo que era El ataque Que quitaba What the fuck Que quitaba Según la vida Que tuvieras Y era tipo Normal Si no recuerdo mal Vale, vamos con Luna Entonces Finalmente Me la lía Del Delphox Y eso que está Le saco 10 niveles Con todos 10 a 11 niveles Paz mental Esto aumentaba Un montón Las estadísticas El ataque especial Creo que era O Decidme que Delphox Y defensa especial También Decidme que Delphox Va por especial Si va por especial Tiene Rueda a fuego Por staff Y creo que Rueda a fuego No, Rueda a fuego Era físico Que putada Pero Paz mental Es buenísimo Para los Pokémon que van Por especial Sería Lo volvería Super tanky En la parte especial Y aparte Metería muchísimo Si por ejemplo Duermo a alguien Cambiado del Fox Y hago Por dos o por tres De paz mental Sería la polla De Pokémon Buenísimo ataque Ahora bien Voy a hacer sustituto Y luego golpe roca Pues si acaso Me hace la mierda De ser el esfuerzo Estar protegido Que no me quita La mitad de la vida Si es el ataque Que yo creo que es Paz mental Se está chitando Un montón El especial Va a ser peligroso El Bueno va a complicar Al final El hijo de puta Este Vale vamos a hacer Cualquier cosa Que le dejen Amarillo 65 por especial Y 40 por físico Creo que Luna Tenía más especial Disparo espejo Vale Narra rápida Y falla Hijo de puta Vale Se lo come El sustituto Eso A ver Rodafo físico Y el de tipo Normal físico Va por especial Cojonudo Vale Lo malo es que A ver si ese puto Le voy a hacer una bola Aunque no está en amarillo Ni está dormido Que al final Me pierdo alguna vida Para hacer el gilpollas Uno Dos Venga Tres Capturado Joder Bien Ah pues Con Delphox No se si es bueno o malo Si es un inicial Tiene que ser bueno Pero el paz mental Es la polla El paz mental Es la polla Y si va por especial Como me habéis dicho Es la puta polla Vamos a leer A ver si alguien Se ha pedido este Delphox Síl